A partir del domingo se empezaron a reanudar, a volver a la nueva normalidad algunas frecuencias interdepartamentales, como por ejemplo el servicio Paisandú-Rivera al de la hora 12 que había estado con un corte autorizado en la ciudad de Tacuarembó retomó a la normalidad llegando a Rivera, ese servicio está yendo todos los días a la hora 12 de Paisandú-Rivera, y desde Rivera se volvió a la normalidad con el turno de la hora 16 que sale de Rivera con destino a Paisandú. Ese servicio también sale todos los días desde Rivera hacia Paisandú a la hora 16, más el servicio que ya se estaba haciendo, eso es lo que conta con la parte de la ruta 26, ¿verdad? Por otro lado, para la línea Paisandú-Montevedeo se comenzó a realizar el servicio de hora 17.30, de los días, por ahora lo comenzamos de día domingo y viernes hacia Montevideo 17.30, retornando desde la capital los días lunes y viernes 22.45. La idea de esto es ir monitoreándolo para ir aumentando la frecuencia hasta llegar a la normalidad como era de costumbre ese servicio. En los interdepartamentales, ¿cómo sea el protocolo de viaje de los pasajeros? ¿Cómo es? ¿Se tiene que usar tapabocas? ¿Cómo viene? Sí, gracias a Dios hay un alto acatamiento del público de usar tapabocas. Igual nosotros algunos tenemos para darle al caso del pasajero que al momento de viajar no lo tenga, más que nada el personal de guarda tiene algún tapabocas para facilitarle. El que así lo necesite, que se lo pida, que el guarda siempre anda con tapabocas disponibles. Y ahora con una partida que nos ha llegado en las últimas horas también de más tapabocas estamos buscando la posibilidad de implementar en algún punto clave de la ciudad a la gente del servicio urbano también. Estamos en estos momentos definiendo un poco el protocolo de cómo hacerlo y le vamos a ir dándole a ello.